Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Innocence, episodio si no me equivoco número 9 y bueno como recordaréis nos enteramos por Arthur, uno de los hermanos, que pues la madre de Amicia y de Hugo no está muerta como pensábamos en un primer momento, sino que la tiene la Inquisición y la están torturando, además la enfermedad del hermano está creciendo desmesuradamente, así que hemos ido con el libro a nuestra antigua, con lo que era la casa de Amicia, en busca de algún laboratorio donde pudiera tener material para poder trabajar sobre la cura, pero bueno como veis la casa está infestada de ratas y no tenemos suficiente los materiales que necesitan, aunque parece ser que hay una zona de la casa, que eran unas antiguas ruinas romanas, por lo que han dicho, en las que pues a lo mejor allí podía tener un laboratorio secreto la madre y es donde vamos a ir, como veis aquí está la cosa muy jodida, muy muy jodida, sí, a ver, esto, vale, eso, esto es eso, ¿no?, ¿qué tengo que hacer?, ¿con esto?, vamos, ¿dónde vamos, vale, por aquí, ¿no?, por aquí, ¿no?, ¡híjula! un momento, tengo suficientes, ¿no?, vale, vale, voy a hacer un poco más, por si acaso, voy a hacer bastantes, por aquí, está muerto de medio, de miedo, ¿por dónde que nosotros?, voy a aprovechar para ponerme un poquito a tope de cosillas, y aquí estamos, bien, así que me iría bien encontrar piedras ahora, aquí hay materiales, no son brasas, ¿no?, todo está muerto, las termas, vemos que era hasta allí, ¿no?, aquí hay algo, una flor, debe ser lo único intacto, vale, ahora es que tenemos bastante de todo ahora mismo, bien, mira, aquí hay un carro, vale, vale, bien, eh, cuidado, apaga, porque se ha apagado, madre que me parió, hay que ir rápido ahí, ¿no?, por lo que veo, vale, tengo que ir deprisa, voy a hacerme otro, por si acaso, de estos, bien, 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 salvados aquí, de momento, a ver, vamos a hacer más, tú lo empujas, vale, yo tendré que ir tirando, cargándome, las oleadas esas, de nuevo, vamos a hacer más y vamos a hacer más, vamos a hacer más, vamos a hacer más, vamos a hacer más. vamos, qué esfuerzo, lo que no está haciendo, ¿qué qué tiene? ¿me está haciendo? ¿no? ¿Dónde es? Bien Cuidado porque si me quedo Atrás El último Vale Esto se va a caer ¿Qué pasa? Bien Pobre chaval, el que le está produciendo De todo el trabajo, ¿eh? ¿Dónde? Bien Vale Bien ¡Gracias! ¿Dónde lo ha hecho? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lucas! ¿Ves? ¡Es muy malo! ¡Sí! No creo que pueda volver a andar, dice! No creo que pueda volver a andar, dice No creo que pueda volver a andar, dice No creo que pueda volver a andar, dice No, no sé lo que mi madre ha cagado ahí, pero no quieres perderlo, ¿eh? No, no... 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 No creo que lavaron la espadón a la madre, pensamos que era él Nos mataron a Lambert, no a ella Venga 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 Vale, ¿hay que ir por aquí? No Creo que hay que ir aquí abajo, ¿no? A ver cómo estamos de todo, vamos a hacer un poquito más ¿Aquí tenemos suficiente? Vale Vale Y también hay... podredumbre, ¿eh? Aquí también hay materiales Cuidado Vale, están retenidas, ¿eh? O sea, ya hubo una plaga antiguamente Vale Parece que el camino es por aquí, pero... Eh, 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 ¿qué pasa? No, 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 no Pero qué cojones Lucas ha muerto A ver, eh, escúchame una cosa Tenemos que volver a pillarlo todo, ¿eh? Vale, voy a hacer una cosa Ya verás No voy a complicar la vida con esto Esto es lo que los mata, ¿no? Bueno, voy a mirar otra vez el fresco Lucas, mira, se resuelve a la morsura Una fresca romana ¿Esto podría ser la peste de Justinian? Laurentius me ha hablado Un verdadero masacre ¿Pierre que hoy? Difícil decir Fue en el siglo VI Lucas, estos termos fueron construidos por un gobierno romano en el siglo VI O sea, esto ya se construyó en el siglo VI esta casa O sea, que a lo mejor ya antiguamente aquí había una orden Para protegerlos, ¿no? A ver, hay dos ratas, eh Como me matan estas ratas, me cago en todo ya, eh Ven aquí, desgraciado Ven aquí ya, tío Nos han quedado bugueadas las ratas, eh La madre que me parió Nada, no le dejaré en paz ¿No habrá una madera o algo por aquí? Bueno, no está muriendo, o sea, ¿qué pasó? No pueden llegar a matarlo, ¿no? Con tan pocas Ahora, amigo Joder Vale, ahora hay que cargarse a estas o algo ¿Con qué me las cargo? Vámonos, rápido Vamos, tío Vamos, Lucas Vamos a ver una cosa, a ver Voy a intentar apagar ese fuego Vale, ahora Voy a intentar atraerlas a todas allí Y luego les lanzaré la mierda esta Bien, lo hicimos Ahora sí Ahora sí Ahora voy a encenderlo otra vez, por si acaso Aquí ya no queda nada Ha funcionado el truquito Vale Vale Lo que pasa, cara Ya no tengo de estas O sea, nada A ver Olo 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 No entiendo, ¿eh? Esto sí Esto sí que no entiendo el puzzle este Tengo que hacer aquí Aquí hay algo, ¿eh? León, serpiente Alquimistas, ¿no? Ya en la época de los romanos El trabajo de la materia alchimica Es común comparado a la fecundación El crecer o el furo al utérus Eh O sea O sea, puede ser solo una alchimista enciente No solo Este templo Es el de tu madre Y el hecho de que sea una mujer No es un hasard Madre mía, parece el código de la Vinci esto, tío Tienes razón Bien ¿Y esto qué es? Acabo de ver Hay que ir por aquí, ¿no? ¿Y esto? Un cisne Una rana Entiendo que he de ir por aquí Ah, ¿no? Ah, ¿no? Boa Estoy muerto No te creo No hay nada, tío Ahí no había nada, ¿no? A ver por aquí Mierda Mierda Hola, tío Ah Aquí, rápido No te veo Aquí ¿Aquí hay algo? Vale. Cuidado aquí. Nada, súper agradable. Pasa por aquí. Muy divertido. Continúo, continuo. Vale, vale. A ver. Voy a pillar cosas. Luego me servirá para mejorar. Y así también miro un poco por aquí que hay antes de seguir. Vale, hay como. Es que veo dos caminos. A ver. Mierda. Ah, vale. Yo creo que ya está, ¿no? El león. El león. Muy bien. Pues se ve iluminado, ¿eh? El sitio. Vale. Vamos a encender ya, por si acaso. No. No vemos nada aquí. Es un salario immense. Guarda tus municiones. No nos ocupamos. ¿Y qué tenemos? Estamos de productos de complementos, de stabilizadores, de reactivos, de materias nobles, muy superior a lo que vimos en la sala. Estamos en la buena pista. Bien. 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 Amicia, son las notas de tu madre Tenté una nueva transformación Pero el elixir es incompleto El flambo del portador se derroba Las sombras de la tenebra de la macula Ella estaba en la voz, Amicia Lo que necesitábamos aquí Pero ¿dónde? ¿A qué se parece? Una otra fresca Un niño en los brazos de su madre Pero Es Mark en su torso, Lucas La prima macula Mira cómo lo está apurando Ah ¿Me tengo que abrir yo? Ah, espérate amigo, pero primero voy a mirar Si hay más cosas Armeo siempre ante todo Y tendría que haber Un taller o algo, no Árbol genealógico La genealogía es la antigua tradición Mantenida desde los tiempos de los egipcios Y mencionada en la Biblia Durante mucho tiempo se reservó a los ricos y poderosos Pero un gran cambio a principios del siglo XI Cuando se empezó a utilizar para demostrar La nobleza de los señores O la ausencia de parentesco entre las parejas de casados Sin embargo, debido a la riqueza Y al poder de sus clientes No es raro que algunos genealogistas Prefieran la riqueza al rigor Que al final se lo hacía venir bien Bueno, vamos a abrir la caja Pues aquí hay algo, eh Flufo Es flufo Ahora vamos a viajar al futuro Parfum de ombre Incroyable Dale ahí, Luca Ponte manos a la obra Ponte manos a la obra Oh 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 no No, no, no ahora ¿Cómo vamos a salir de aquí? No te preocupes No te preocupes Termina el elixir Voy a retener No, no es verdad ¿Por qué ahora? Lucas y el que hay que acelerar Vale Hay una cadena Que busquen, ¿qué? Que busquen, ¿qué? Que busquen, ¿qué? Es lo mismo que el del Chateau d'Ombrage Te lo he dicho No es un azar Ah Ah Esto se mueve así Bien 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 Voy, voy Vale, vamos a ver Aquí ¿Qué peor huella? Joder, lo tengo No No, 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 no No, no, no No, no, no Vale Oh ¡Vivía, se encuentro! Perfecto Remporte, lo mismo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! si, si, adambique joder dónde no lo veo ¡Ah, que le dispara a él! ¿Dónde? Aquí. ¡Madre mía! ¡Qué tensión, joder! ¡Madre dios! ¡Qué locura! Vale. Vale. joder puta ¿qué pasao? se han quedado quietas si vamos con esto que no nos hará nada esto si que mola con esto se acaba el juego con esto para adelante vale bueno pues la misión en la casa lograda volvemos al castillo donde están aquí todos esperando noticias eso es la onda ¿dónde está Hugo? ¿dónde está Hugo? que estaba en la miseria la otra vez que lo vimos no está aquí pobrecillo tío eh on a réussi regarde elixir c'est Lucas qui l'a fait tiens vas-y c'est peut-être un peu amer c'est pas grave bois tout d'un seul coup c'est bien ah ouais je vais être guéri maintenant eh ben en tout cas tu vas aller beaucoup mieux Amicia maman on la verra vraiment plus jamais oh Hugo tu sais bien elle elle reviendra pas non mais elle a pas mal là où elle est non non bien sûr que non on va tous dormir maintenant et demain quand tu te réveilleras ça ira beaucoup mieux tu veras vale si tu lo dices y otro capítulo completado y empezamos con el 13 penitencia hablando de penitencia ahora en agosto sale blasphemous 2 el penitente vuelve muchas ganas muchas ganas de jugar a blasphemous 2 por cierto el 1 lo tengo en el canal lo jugué en streaming y el niño vale muy bien hombre nadie ha visto al niño la madre que lo parió a todos vale sabemos donde ha ido se ha ido a por la madre creo la caída dura pues no sé dónde estamos ahora encuentra a Hugo aquí empiezan las moscas piensa piensa una aldea que no hay nadie mira la señora soñando mira la se parece un poco a la vieja de 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 resistió dos, ¿no? Al principio del juego. Dios. ¿Esto qué es? Es un sueño, ¿no? La vecina, una tormenta. La granja, ¿no? De Laurenti, es ese. Están soñando, vamos, porque estos están muertos. Mira, no le quitan ni los verrugos, ¿eh? Es fácil de hacer el sangre y de protegerlo. Voy a encontrarlo. Entonces, vá y grie por que él sea tan cortado. Mami, he escuchado el ruido de... ¿Dónde está? ¡Es él! ¡Eh! ¡Ay! Claro que está ahí. ¡Ay, Dios! Me viene a ver un susto o algo. ¡Ay, Dios! Ha vuelto rata. El niño rata. ¡Oh, qué fuerza, Hugo! La madre que te parió. La has reventado. Ah, vale. Era de la caída. ¡Eh! ¡Oh, gracias! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Esto es el castillo, ¿no? ¡Me caguen! ¿Cojones? Venga, va. Ahora el niño va a correr más que yo. Ahora no estoy entendiendo nada, ¿eh? Vaya fumada aquí, ¿no? ¡Hostia, qué asco! Pensaba que ya nos habíamos despertado de la hostia, que nos habíamos pegado. Veo que no, que igual esto. ¡Qué asco! Vamos a ver a tu madre, dice. Adiós. Vale. No tengo ni idea ahora mismo de dónde estamos, ¿eh? ¡Lazos de sangre! ¡Eh! ¡Es el Loki, tío! ¡El malote! El que está curando al cura ese, ¿no? ¡Ay, Dios! Lo tienen ya los inquisidores. La madre que lo perdió. Pero no te preocupes. No te preocupes. Te cuentas mucho por él. Te cuentas mucho por él. ¡Eh! Pues ahora es cuando el juego coge un nuevo giro y es que ahora vamos a controlar únicamente a Hugo nosotros. Parece que vamos a poder empezar a entender los poderes que tiene él. Así que nada, vamos a seguir, pero lo haremos en el próximo episodio de este tremendo jugardo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!